Quizás una de las preguntas más frecuentes que recibo sobre Letonia es ¿Cuándo ir a Letonia y que no haga frío? En este vídeo vamos a descubrir la época perfecta para disfrutar de tu estancia en Letonia y no congelarse. Y quédate hasta el final de este vídeo para conocer un tip para el verano en Letonia que sí o sí vas a necesitar ya que se tiene que ver con el agua en Letonia durante el verano. ¡Empezamos! Hola, soy Ela, la Letona en México. Hoy en este vídeo espero poder contestar una de las preguntas más frecuentes. ¿Cuándo puedo ir a Letonia y no morir de frío? Por lo que en este vídeo quiero también platicarles un poquito sobre el clima de Letonia y qué sorpresas climáticas pueden encontrar en este país. Bueno, supongo que no es una sorpresa que cuando piensan en Letonia, porque ya saben dónde está ubicada, al norte de Europa, ahí entre Estonia y Lituania, ya lo saben, ¿verdad? Es un país europeo, pero bastante nórdico, donde efectivamente podemos llegar a temperaturas bastante bajas e incluso extremas. Si eres mexicano y ya te estás preguntando si ahí hace más frío que en la Ciudad de México, ya de una vez te digo que mucho más. Ya que en Letonia incluso podemos llegar a los 35, 40 grados bajo cero. Pero vamos a ir poco a poco hablando del clima en Letonia. Lo importante que hay que considerar es que en Letonia claramente existen 4 estaciones del año. No sé cómo sea en el país del cual estás viendo este vídeo, pero en México, aunque me digan que sí hay 4 estaciones del año, créanme que no los hay. Lo que quiere decir que en Letonia claramente estas estaciones son muy diferentes y en realidad para obtener la experiencia más completa sería quedarse en Letonia durante todo un año para realmente disfrutar y sentir los cambios que van llegando junto con el clima y el cambio de estaciones. Así que te voy a platicar sobre cada una de las estaciones, qué puedes esperar, qué ventajas y desventajas puedes obtener en cada una y ya de ahí podrías obtener un poquito como una idea de qué es lo que te gustaría ver. Vamos a empezar con otoño, ya que ahorita estamos en otoño y de Letonia me están mandando unas fotos súper súper hermosas de un otoño dorado. ¿Qué es lo que pasa? El otoño dorado es justo esta época cuando todas las hojas ya empiezan a prepararse al invierno, que quiere decir que antes de caer de color verde empiezan a pasar a otros colores, lo que resulta en toda una fiesta de colores. O sea, imagínate, hojas verdes, rojas, naranjas, amarillas, doradas, caídas, pegadas, o sea, de todo, pero realmente es una hermosura todo lo que nos da el otoño. Es una época que puede ser bastante lluviosa dependiendo del año, pero si no, como este año, es un otoño realmente para salir a caminar, a disfrutar la naturaleza, tomar unas fotos increíbles, o sea, todo eso te ofrece el otoño en Letonia. Así que si nunca has visto algo semejante, te recomiendo muchísimo ver esta estación del año por lo mismo que es increíble, de verdad. Por ejemplo, ¿has caminado alguna vez sobre una alfombra dorada? Pues en Letonia, gracias a las hojas, puedes hacerlo. Tomarte unas fotos tirando las hojas, que se caigan bonito, o sea, un montón de opciones, pero realmente es una experiencia increíble y súper bonita que seguramente vas a recordar durante toda tu vida. Si justo este año cuando vas a Letonia y te toca un otoño lluvioso, vas a ver todo lo mismo, pero solo por la ventana porque no creo que tengas ganas realmente de salir y ver todo eso y tocar las hojas mojadas, pero bueno, eso ya es impredecible, lo siento. Si el otoño principalmente es para disfrutar la naturaleza, pues el invierno, el invierno verdadero cuando llega a Letonia, y te digo de una vez, que las estaciones del año llegan a Letonia de una forma impredecible, o sea, literalmente un día puede estar, pues todo bien, estamos en otoño, no sé, hace unos 10 grados sobre el cero, está un poco lloviendo, y luego amanece hacia el día siguiente, ya estamos a menos 10, menos 15 grados, y está todo nevado, así que llegó el invierno. La parte más divertida es que van sufriendo los que tienen carros, por lo mismo que hay dos tipos de llantas, y si no tuvieron tiempo suficiente para cambiarlo, o no siguieron la ley que dice cuándo tienes que cambiar estas llantas, pues tu camino va a ser una pista de hielo, mucha suerte para sobrevivir. Pero bueno, el invierno es fabuloso, y a pesar de que sí, efectivamente, la temperatura puede bajar, honestamente, ya durante los últimos 20 años, la temperatura ya no ha bajado tanto, entonces lo que quiere decir que podemos estar a menos 10, menos 20, menos 25 grados, pero hay algo hermoso y maravilloso. En Letonia, primero, tenemos mucha ropa caliente, por lo que ya no vas a tener frío, incluso estando afuera bajo esas temperaturas. Segundo, tenemos califacción, lo que quiere decir que entrando a cualquier edificio, o incluso en tu casa, en departamento, no vas a tener frío, vas a estar incluso tal vez muriendo de calor, ya que dependiendo de casa, dependiendo de la calificación que tengas, podemos estar incluso a 25, 30 grados en casa, lo que pues supongo que sí es bastante calor, ¿no? Y la tercera cosa que hay que mencionar es que en Letonia siempre hay agua caliente, por lo que incluso no tendrás que lavar tus manos con agua fría. Existen los boilers, sí, pero normalmente ya pues cada municipio entrega a tu casa agua caliente, por lo que no tienes que pensar en prender un boiler, ya que siempre ahí está el agua caliente. Todo eso, en resumen, ayuda muchísimo a superar el frío sin tanto problema. Hablando de las actividades de invierno, bueno, aparte igual de unas fotos que puedes tomarte, que son súper fabulosas y hermosas si te toca un invierno verdadero con mucha nieve, aparte pues tienes que hacer unos angelitos en la nieve. A ver, ponme en los comentarios si ya alguna vez lo has hecho. Es súper divertido y súper increíblemente gracioso y no importa qué edad tengas, es una actividad que pueden hacer, supongo que desde un año hasta 101 años, o sea, cada uno lo va a disfrutar. Aparte puedes patinar. Si un río se congela y por muchos días está haciendo muchísimo frío, también podemos patinar sobre este mismo río, aunque la verdad no les recomiendo para nada caminar sobre un río, un mar congelado, aunque bueno, supongan que cualquier persona que vive en norte se ha caído alguna vez bajo el hielo, en el agua congelada, o sea, sí, eso pasa, es una tradición, todos tenemos esa experiencia. Pero también recuerden que caminar sobre cualquier tipo de agua sí es muy peligroso, por lo mismo que necesitamos ciertos factores para que hagan que este trayecto sea seguro. Y por lo mismo que pues no todos están acostumbrados a caminar sobre hielo, no siempre lo hacen con precaución, lo que resulta lamentablemente en muertes. Sí, también de los extranjeros que de repente piensan que pueden caminar por un río ya que está congelado, pero no saben que solo podemos caminar sobre un río congelado si la temperatura ha sido constante durante varios días y este hielo realmente es muy, muy, muy grueso, ¿no? Entonces, honestamente, aunque vean que otros lo hagan, no lo hagan, por su seguridad. Por eso pueden encontrar pistas de hielo seguras que no estén sobre el agua, podemos ir a esquiar, podemos también sentir esa cosa maravillosa cuando quitas tu guante para sacar un teléfono, por ejemplo, y ya sientes que tu mano está congelada y teléfono también está congelado, por lo que no reacciona. O cuando tienes mucho frío y empiezas a tomar algo calientito, la verdad es una sensación súper, súper bonita y es algo que no puedes encontrar en cualquier lado. Otra cosa obligatoria durante el invierno es caer. Mínimo una vez cada una de las personas tiene que caer, porque pues si no, ¿cuál fue el chiste? Así que realmente el invierno, a pesar de temperaturas bajas que pueden llegar a asustarlos, no se preocupen, hay muchas cosas para, primero, no tener frío y, segundo, para divertirse un buen. Y créanme, divirtiéndose de una forma muy buena afuera, van a quitar todas sus bufantas, sus chamarras, porque van a estar muriendo de calor, a pesar de que estén a unos 20 grados bajo cero. A ver, dime si ya te estás imaginando algo semejante. Bueno, después de un invierno tan increíble, tan hermoso, llega la primavera. ¿Qué es lo que pasa? Tal vez la primavera principalmente nos sirve para ver cómo está despertándose la naturaleza y también las personas, porque bueno, si ya han visto algunos de mis videos, saben que los letones por lo general sí tenemos la tendencia a ser un poco fríos, un poco, no sé, no tan sociables, no tan amables a primera vista, aunque solo es primera impresión, o sea, la verdad van a ver la diferencia que en primavera, o sea, así como la naturaleza está despertándose, igual la gente empieza a salir más, empieza a sonreír más, también la temperatura empieza a cambiar, o sea, ya empiezas a sentir que el invierno ya se va y está por llegar el verano. Entonces, es una transición muy bonita que principalmente podemos ver en naturaleza y en las personas, ¿no? Y hay inundaciones, a lo mejor hay lluvias, o sea, tal vez hay de todo o todavía hace mucho frío, pero, o sea, ese cambio que puedes notar en la naturaleza y en las personas realmente es muy, muy bonito, y si, bueno, ya pasaste ahí algo de tiempo, pues también vas a sentir tú toda esa sensación y la alegría que puedes compartir con todo lo que te rodea y todos los que te rodean. Justo en este cambio de clima, cuando ya se va el invierno y ya está por llegar el verano, empiezan a aparecer algunas flores que no podemos ver en ninguna otra estación del año, por lo mismo, que son como los primeros que nos dan la noticia que ya estamos saliendo del invierno. Así que observar nuevamente todos estos colores es algo súper lindo y súper bonito y es algo que no puedes encontrar en cualquier lado. Otra vez, nuevamente, el verano también puede llegar de un día para otro, digamos todavía, no sé, mayo, un día de repente empezó a nevar y estamos a unos cero grados y el día siguiente ya estamos a más 25 grados y hace muchísimo calor. Eso también puede pasar y, bueno, pues ya llegó el verano, ¿no? ¿Cómo es el verano en Letonia? Pues la naturaleza es hermosísima. También es para disfrutar mucho la naturaleza esta estación y además en Letonia, por lo mismo que tenemos mucha naturaleza, muchos bosques, tenemos algo que le decimos takas, davastakas, que quiere decir como unos cenderos específicos que están hechos para que los turistas o las personas puedan caminar por un bosque de una forma relativamente segura para no perderse ya que hay todas las indicaciones necesarias para que puedas disfrutar de tu camino, respirar el aire fresco, a lo mejor conocer a un oso, un lince, un jabalí, un lobo. Gracias a la pandemia, pues si otra vez aparecieron en los bosques es algo bueno, pero hay que tener precaución y pues en general todas las actividades al aire libre ahora están abiertos porque pues solamente en verano están abiertas y entonces puedes disfrutar de un montón, montón, montón de cosas. Otra actividad que obviamente todos hacemos es ir a la playa, disfrutar del mar, disfrutar de los ríos, lagos, lo que sea. Además, Letonia tiene una costa bastante prolongada, por lo que podemos disfrutar de mucho tipo de actividades en el agua también. Bien, sobre la temperatura, la verdad no te puedo garantizar nada ya que podemos estar a unos 10 grados, unos 15 grados o podemos estar a unos 40 grados. O sea, como puedes ver, el cambio de clima en Otonio puede ser muy extremo o puede ser más suave dependiendo del año y también pues gracias al calentamiento global también podemos sentir bastante diferencia por lo mismo que pues los inviernos ya no son tan extremos, los veranos sí son más extremos, primavera y otoño pueden ser más neutrales o durar menos. Entonces, la verdad, estoy diciendo todo esto sobre las estaciones del año de una forma normal, digamos, como debería de ser, pero por lo mismo que pues este cambio que está pasando es poco controlable. Entonces, si algo no corresponde en mi descripción, pues lo siento. Yo también cuando fui a Letonia para disfrutar el invierno, quería nieve, además amo invierno, extraño muchísimo la nieve y pues fui a Letonia en diciembre, en enero y que creen, fue el verano más caliente de toda la historia de Letonia y ni un solo día, no estoy exagerando, ni un solo día estaba nevando. Y que creen, al año siguiente, cuando ya no fui a disfrutar el invierno a Letonia, fue el invierno más cruel en toda la historia de Letonia. Así que si conmigo el clima de Letonia fue tan malo, pues no esperen demasiado. Y una vez más, es muy impredecible. Una de las cosas más importantes que puedo decirles es que en Letonia no tiene tanto sentido tratar de comparar la temperatura, ¿no? qué tantos grados hace en verano y qué tantos grados hace en invierno porque no es tanto cuántos grados hace, sino es la sensación, ¿no? Porque podemos estar a 10 grados en verano y 10 grados en invierno. Creanme, se siente muy, muy diferente. No van a vestirse igual y no van a sentirse igual. Por lo que sí, principalmente, es la sensación, no la temperatura. Así como pueden ver, en Letonia no siempre hace frío y las temperaturas realmente varían mucho. Así que una vez más, si quieren tener una experiencia completa de toda esta variedad que puede haber, sería lo mejor. Y si solamente tienen unas semanas para ir a visitar Letonia, en este caso, pues ya depende de ustedes qué es lo que les gustaría conocer. Honestamente, yo recomendaría cualquier estación. Está bien, van a tener experiencias muy diferentes. Si tienen ciertas preferencias, pues también pueden tomarlo en cuenta. Pero en general, pues cualquier experiencia que les toque, cualquier clima que les toque, pues creo que sí van a estar sorprendidos y van a ver algo nuevo. Solo espero que sí les toque un clima bueno, porque honestamente el clima de la ciudad también te afecta un poco de qué tanto te guste o no te guste cierta ciudad que estés visitando en este momento, ¿no? Si todo es lluvioso, lo vas a recordar así. A lo mejor no lo vas a disfrutar tanto. Pero si te toca un clima bonito, pues claro. También las impresiones, las fotos van a ser más vivas. En fin, eso es todo por este video. Creo que se me olvidó esta parte de hablar, lo del agua. Bueno, entonces, lo que hay que tomar en cuenta sobre el agua en verano en Letonia es que a pesar de que estemos a unos 40 grados, eso no quiere decir que el agua va a estar igual a unos 30, 40 grados. Obviamente no. Lo que pasa es que la temperatura del agua puede estar incluso a unos 10 grados o menos. O sea, incluso con temperaturas altas, eso no quiere decir que el agua va a estar también caliente, ni siquiera tibia. Así que si estás muriendo de calor, no te apures demasiado a entrar corriendo al agua, ya que te puede esperar ahí una sorpresa congelante. En general, el mar Báltico es uno de los mares más fríos del mundo, lo que quiere decir que su temperatura en promedio en verano es 16, 18 grados. Es como lo encontré en algunas estadísticas, pero yo diría que de 12 a 22. Depende mucho de la zona, depende mucho del lugar, de la hora, o sea, mil factores. O sea, en general, no es un mar caliente. Eso podemos decir. Pero recuerda que también bañarse en agua fría puede ser algo muy bueno para tu sistema inmune. Y bueno, ¿qué te pareció este video? Espero que sí te ha gustado y espero que sí te va a servir. Y bueno, te va a ayudar un poquito a entender cómo es el clima en Letonia. No todo el tiempo hace frío y qué temporada te gustaría conocer tal vez más en específico. Quizás ya estás enamorado del invierno, quizás ya estás enamorado del otoño, o verano, o primavera. Cualquier estación pueda ser sorprendente de una forma muy diferente. Por lo mismo, sí los animo a aún así pasar todo un año en Letonia y verlo todo, y luego ya decirme qué estación prefieren. Y ya saben, si les gustó este video, les agradezco si me apoyan con un like, y también si se suscriban a mi canal y activan la campanita de notificaciones, y también comparten este video con sus amigos para que crezca aún más nuestra comunidad. Esto sería todo por mi parte, nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!